Pues sinceramente, la sensación que primó fue la de alivio. Me alegré, pero fue más alivio. Pues porque como era una especie como de clamor popular, parecía como que era de cajón, de cajón, de cajón que tenía que estar nominado. Entonces digo, verás tú como al final no... Entonces la sensación fue de alivio. Ya una vez esto ya me importa relativamente poco llevármelo o no. Pero bueno, muy contento y muy agradecido. O sea, que académico, gente que se dedique al cine, que considere que mereces estar nominado, pues agradecido. ¿Pero tú has dicho que no estás nada nervioso? No, al final lo vais a conseguir vosotros, que me ponga nervioso. Porque es la pregunta estrella. Estás nervioso, estás nervioso. Al final se va a llevar un puñetazo el que menos lo merece. No, no, no. No, no estoy nervioso. Tengo la tensión suficiente para estar activo. Pero no, porque los nervios no sirven para nada. ¿Estás afortunado en ser finalista, pero también en ser llevado? ¿Vas a presentar la gala, eres conductor y no puedes ser la gala? Bueno, dentro de lo que a mí me compete voy a intentar hacer una gala, intentar que se haga corta, intentar que la gente disfrute. Y ya no solo por mis intervenciones, que también espero, sino porque creo que el conjunto de la gala se ha currado mucho, ¿no? Desde la dirección, hay muchos actores y artistas que se han comprometido y creo que va a ser un espectáculo bastante redondo. Finiendo de día, también habrá más humor, ¿no? Esa presentación. Imagínate que no suelto ni un chiste en toda la noche. Eso sí que sería sorprendente, ¿no? Sí, claro, yo es que haré lo que a priori sé hacer mejor, que es hacer humor. Bueno, sé dormir muy bien, pero para esto no me sirve. Imagínate, también una hora durmiendo. Pero sí, mucho humor o todo el que pueda. ¿Qué película te gustaría que se llevara a Andalucía? Pues es muy complicado. Mira, a mí me gusta mucho tirar para la tierra, tirar para Andalucía. Y tanto el niño que se ha rodado en Andalucía, mucho del equipo ha sido andaluz, los tres chavales, tanto, bueno, Carroza como Jesús, me mola porque ha habido gente... Y luego también la Isla Mínima, igual. Aunque los prótanos andaluces, pero el director, Salva Reina, por ejemplo, que se haya... No sé, yo si me pongo a elegir en cualquiera que haya... Porque las cinco son muy buenas. Pero es como siempre dicen, bueno, pues si hay que elegir, mola también que Andalucía se vea premiada, ¿no? Sí, muchas gracias. Hasta ahora.